Sobre el decomiso de municiones y mercadería en el ex control militar del telégrafo por parte de los agentes de la unidad de delitos aduaneros tributarios UDAT, todo lo capturado fue presentado en los diferentes medios de comunicación local, provincial y nacional. Para luego brindar una rueda de prensa el teniente coronel Luis Reynoso, jefe distrital de la policía Arendillas Guaquí Alalajas, quien además respondió a varias preguntas de los comunicadores y periodistas. En esta ciudad de Arendillas, a los 24 días del mes de febrero del 2015, siendo aproximadamente las 12 horas en Navidad Panamericana, a la altura del ex control militar del telégrafo con bases de operaciones básicas de inteligencia del personal de la unidad de delitos aduaneros tributarios de la policía judicial, procede a interceptar el vehículo tipo furgón, marca hino color blanco, de placas XBB522, conducido por el ciudadano Eddie Vicente L.R. y como acompañante el ciudadano Cristian Fernando R.C., ambos de nacionalidad ecuatoriana, y al realizar un registro en el interior del vehículo, se le encuentran 70 cartones de productos naturales de distinta marca, en tamaño y si el respectivo registro sanitario, para el ingreso al Ecuador y varios cartones y comuniciones, dando un total de 14 mil cartuchos, sin percutir varios calibres, entre los que se encuentran 9 milímetros, 38 milímetros, 22, 12 milímetros, 36 milímetros y 20 milímetros. Dos bultos de ropa extranjera, dando una mercadería a un valor aproximado de 50 mil dólares americanos, y 600 dólares americanos en dinero en efectivo, para cual los dichos ciudadanos utilizaban como fachada, cartón y plásticos, con fin de ocultar la evidencia y evadir los controles de las autoridades existentes en la frontera sur. Debemos tomar en cuenta lo que dice el COIB en su artículo 361, Armas de fuego, municiones, explosivos no autorizados, la persona que fabriquen, suministra, adquiera, comercialice o transporte, sin la autorización correspondiente a armas de fuego, partes o piezas o municiones, explosivos, accesorios o materias destinadas a su fabricación, serán sancionadas con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Es lo que está realizando la policía, como anteriormente lo habíamos indicado, con la policía de delitos aduaneros, el personal acontonado en este sector, y los operativos van a ser constantes, gracias a las operaciones básicas de inteligencia que se han venido realizando en todo el distrito, huaquillas y en sus cantones como son, huaquillas, arenillas y las lajas. Presuntamente, ¿cuál era el destino de todo esto? Bueno, todo eso están investigaciones, tenemos que determinar en el transcurso de todo el trámite judicial a dónde iban a ser trasladadas todas estas municiones. ¿Y tal vez por el país para los grupos irregulares? Posiblemente, no descartamos ninguna posibilidad. ¿No descartamos? No descartamos ninguna posibilidad. Todas las posibilidades que a lo mejor puedan ser utilizadas para trasladar al país vecino del norte, como Colombia, estarán enmarcadas dentro de las investigaciones. Eso, como les digo, es un proceso que recién está iniciándose. ¿De acuerdo a la experiencia también? Bueno, hasta ahora no hemos revisado el CIPNE, no presentan antecedentes los dos detenidos. ¿De acuerdo a la experiencia este tipo de armamento? ¿Qué tipo de uso tiene? Las calibres 9mm utilizan a lo mejor los grupos circulares de Colombia. Las calibres 16 son a lo mejor para uso de cacería, otro tipo de eventos así. Pero generalmente los cartuchos 9mm no se utilizan para otro tipo de funciones como son las personas insurgentes de nuestro hermano país. No se puede determinar para qué. Gracias. Gracias. Gracias.